Dentro del módulo gestión tenemos el módulo de medicación. En este podremos obtener la medicación de todos los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Tenemos una búsqueda básica para buscar los fármacos por área y algunos filtros como son fecha o turno. También podemos buscar la medicación filtrándola por tipo y directamente se cargarán todas las camas que tengamos asignadas. Pero también tenemos una búsqueda avanzada para incorporar más filtros como puede ser el estado de la medicación, si es activa, no activa o todas. Si queremos ordenarla por horas, por comida, por turno e incluir las condicionales y ordenarla por fecha o cama. Así pues, cuando le damos a buscar y nos ofrece el listado, lo único que tendríamos que hacer es imprimirlo o imprimir las etiquetas. También tenemos un botón que es para conseguir el listado de cambios de medicación de los pacientes que tenemos seleccionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!